Sabemos que es un rival difícil, que tal vez en el partido contra Brasil no pudieron demostrar toda su potencia porque habían llegado el mismo día a las 5 de la mañana, había una temperatura bastante elevada y bueno, nosotros sabemos que tenemos que tomar demasiadas precauciones porque es un equipo duro. Esperemos tener un buen resultado para seguir en esta fase a nivel de buenos triunfos y eso nos permite a nosotros que moralmente sepamos que podemos. Más allá de un resultado, yo creo que si nos toca perder tratar de aportar lo máximo para seguir experimentando a nivel de que acá lo que más tenemos que tener es partidos internacionales como para sumar experiencia. Lo que hemos visto en los papeles es como el partido más difícil porque vienen con 4 o 5 hombres de primer nivel y bueno, lo que han demostrado con Brasil el otro día a pesar de que han tenido unos problemitas fue muy bueno. Gracias. 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 Gracias.